Estamos con Manu Preciado, entrenador del Rayo Cantabria de Liga Nacional. Muy buenas. Buenas tardes. Partido importante el que tenéis mañana frente al Bezana en el que tenéis que revertir la situación de los últimos resultados. Sí, bastante, porque si no ya del cuarto en adelante ya se nos irían muchísimo. Y la idea es, viendo cómo estamos ahora situados en la tabla, qué menos que intentar lograr esa tercera o cuarta plaza. El equipo lleva tres ritmos. Empezó con malos resultados, le costó... Nefasto, nefasto, dilo. Malos resultados, posteriormente ya llegaron en un partido que se ganó al final, y al final llegaron los buenos resultados, y ahora llega un poquito otra vez el pequeño bajón. Sí, nos ha empezado como cuando... a ver, no como cuando arrancamos, porque arrancamos muy mal, pero sí, sí, es verdad que parece que nos viene la mala racha y hay que acabar con ella cuanto antes. Y seguro que si ganamos al Bezana se va a ver de otra manera todo. Habéis competido contra los gallos del grupo, contra los más altos, lo habéis competido y habéis estado ahí a puntito de hacer un poquito de daño a los primeros. Sí, el Van Sander, que no es un gallo, pero tiene muy buenos jugadores, pues íbamos 1-3 y lo tiramos por la borda y contra el Perín nos pasó prácticamente igual. 1-3 y creo que esos errores tengo que aprender yo el primero y los chavales igual, y creo que al final vamos a aprender mucho de todo esto. ¿Qué te esperas del Bezana mañana? El Bezana, pues un equipo fuerte, sobre todo en su casa, porque le veo que fuera de casa le cuesta mucho más, pero bueno, ya nos ganó aquí, un partido súper igualado, muy muy igualado, y un equipo que juega muy bien a fútbol y sobre todo se nota que son casi todo tercer año, que eso se nota mucho, pero bueno, con confianza plena en los míos en que lo podemos sacar allí. Suerte para mañana. Muchísimas gracias. Gracias.